Si me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toma mi felicidad, toma todo lo que soy. Tú transformarás mi vida y mi ser en Espíritu de Dios sobre mí. Si me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amante Dios y Padre Celestial, en este momento nos encomendamos siempre a ti. Porque tú eres nuestro Creador. Tú nos hiciste a imagen y semejanza. Y por eso, Señor, hemos creado a ti. Hemos confiado en un Dios vivo y un Dios poderoso. Por eso, Padre Santo, te pedimos que el poder del Espíritu Santo en este momento descienda sobre este lugar. Es la máxima altura que tenemos en este momento. Y por eso, Señor, clamamos a ti. Porque tú estás aquí en el cielo. Tú estás aquí en este momento. Toca a cada uno de nosotros, Señor. Y sigue, Señor, con nosotros. Porque yo sé que cada uno de nosotros te tiene en tu corazón. Y así seguiremos, Señor. En el camino que nos queda, Señor, tú eres quien nos va a llevar y nos va a traer en ala de tu Espíritu. Por eso, Señor, te lo pedimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, un aplauso por todos. Misión cumplida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.